El alburillo azul También el bullo rojo Muy bien, así, sí Se prepara principiantes de Estadio, Grupo D Chau, Arturo Bravo, por favor, acercámele a la mesa de salud Chau, Arturo Bravo Chau, Arturo Bravo, Arturo Bravo, Arturo Bravo Chau, Arturo Bravo, Arturo Bravo Chau, Arturo Bravo Chau ¡Luis! 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 No te desorden, que pasa. No voy a seguir acá. Ahí está, mamá. Se debe de estar, mamá. Se debe de estar, mamá. 2, 4, 5, 3, 2 1, 3, 8, 2, 1 1, 2, 1 Justo así, y thyna se debe de estar. Se prepara. 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 GabrielPrpleo. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Javier, ponen la mano, ponen la mano la mano Javier, Javier Javier, Javier mira acá Javier Jura, Jura 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 Jura, Jura Jura, Jura, Jura ¡Gracias!